Esto es un poco de todo. Este video me hizo darme cuenta que los dientes humanos son mucho más resistentes de lo que parece. Esta es una manera bastante sencilla pero ingeniosa de cerrar una puerta automática. Técnicamente. Los cormoranes son una especie de aves que no pueden volar así que se hicieron muy buenos nadadores. Nendo Saker Snail está creando un huevito Kirby. Técnicamente. 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 Sos. Esta es una comparación del tamaño de algunos robots de ciencia ficción y sí, hay unos ridículamente enormes. Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.